¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a la secuencia del Tip Trabajo de la semana. Las reuniones de trabajo son clave para mantener un equipo concentrado y dirigido hacia un mismo objetivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también significan un costo. Es por eso que debemos optimizarlas de manera que resulten provechosas para los objetivos del equipo de trabajo y por ende de la empresa. Hoy conoceremos unos útiles tips que permitirán que tus reuniones sean eficientes. Reúne a quien lo necesita. Evita que las reuniones se conviertan en una excusa para socializar o para opinar sobre todos los aspectos de un negocio. Si quieres una reunión efectiva, asegúrate de convocar solamente a aquellos que realmente tienen el poder de decidir sobre los asuntos que se vayan a tratar. Decide y comunique el objetivo de la reunión con suficiente antelación. Ya sea una reunión programada o de seguimiento, es bueno centrar los temas principales y saber de antemano los puntos a tratar. Haz esto de forma breve y clara. Es muy importante además decir explícitamente cuál es el objetivo de la reunión. Esto muestra gran profesionalidad, además de respeto por el tiempo de las personas que van a llevar a cabo la reunión. Permite que los asistentes den información de antemano. Si estamos reuniendo a las personas clave y hemos centrado los temas a tratar, ya no tendrás espectadores pasivos en tu reunión. Da la oportunidad de que los asistentes envíen por e-mail puntos adicionales que deseen tratar relacionados con el tema de la reunión o documentación clave que aporte valor. Mantente enfocado Con esta preparación las personas llegarán a la reunión mentalizadas en los objetivos. Aún así es normal que durante una reunión surja distracción. Si ocurre esto, no dudes en reconducir y mantener la reunión en los puntos clave. Toma notas sobre los temas que pudieran solucionarse en futuras reuniones y poco a poco tu equipo irá acostumbrándose a reuniones cortas y efectivas y sentirán que son herramientas que ayudan a mejorar el trabajo. Agradece e informa Las personas clave han estado presentes, estaban informadas de los temas a tratar, han aportado valor a la reunión. Entonces es hora de cerrar la reunión agradeciendo su labor en informar y tomar decisiones y mandar un acta o e-mail en el que concreten los puntos clave a modo de resumen para mayor claridad. Además es importante cerrar bien y reconocer que el objetivo de la reunión se ha cumplido. Entonces queda claro que las reuniones de trabajo han de tener un propósito. Esto debe ser conocido por todos los asistentes y se debe animar la preparación de antemano. Las personas valiosas quieren estar trabajando, sacando adelante proyectos y solucionando problemas. Organiza tus reuniones y verás cómo sube el entusiasmo y la productividad de la empresa. Bien amigos, ha sido el tip trabajo de la semana. Nos vemos el próximo domingo.